Vamos a recibir a Maggie, Bravi, Matías de Siderio. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por invitarnos. ¿Cuántos años venían? ¿Años, eh? No, en el 2022 vine. ¿El año pasado vine? ¿Era una obra o una película de terror? Ah, la película de terror, es verdad. Me quiso hacer bailar. Es verdad. Y todavía está intentando. Y arrugada. Él me quiso hacer bailar. Ah, pues ya te habíamos hecho bailar. Ya te habíamos hecho bailar. Ya te habíamos hecho bailar. Bueno, pero es algo como que lo hace siempre. ¡Hoy te toca vos! ¡Hoy me toca vos! ¡Aquí llama este programa! ¿Cuál es el ritmo que hay que bailar? Ah, no sorprenda. ¡Sorprenda! ¡Tango! El tango hay que bailar. Bueno, cuéntenos de esta obra, Sushi Love, una triste historia de amor. Cuéntenos de qué se trata. Por favor. Bueno, estamos muy contentos. Empezamos este jueves y más que una obra, nos gusta contar que es una experiencia. Para mí es un planazo. Vas a ir a ver una obra, pero además vas a comer sushi. Obviamente hay otra opción, por si no te gusta el sushi. Y vas a tomar una copa de vino, te vas a relajar. Vas a estar como si fuera en un restaurante y todo sucede ahí. Es sobre una pareja que también va a estar comiendo entre... Una pareja, bueno. Nosotros. Que van a estar comiendo ahí. Nico y Malú. Nico y Malú. Nico y Malú. Y todo parece estar muy bien hasta que, bueno, empieza a irse a cualquier lado. Claro, empiezan a pasar cosas. Esta pareja se encuentra después de un tiempo, después de haberse separado y se juntan a festejar un divorcio. Su propio divorcio. Bueno, a partir de ahí empiezan a pasar muchas cosas. Ya, ya eso es. Medio loco, ¿no? Ya, es una cosa, plantea una cosa rara, ¿no? O sea, todos nos... Se festejan los divorcios, pero no desaparecidos con la persona... Por separado. Por separado. Claro, pero ellos se juntan porque no se ven hace mucho tiempo. Y a partir de ahí se plantean muchos temas, ¿no? Existe el amor para toda la vida. Sí, sí. Es importante. Se puede festejar un divorcio. Claro, es importante, realmente importante. Y me imagino que se dicen muchas cosas que una pareja de repente se quiere decir en una instancia y nunca se dijo. Exacto. Todas. O sea, ¿es recomendable para una pareja que está a punto de separarse y grabar la obra, por ejemplo? Es muy recomendable. Es muy recomendable. Sí, sí. Es muy recomendable. Las que no también para afianzar porque de repente ahora... No, el problema es que... Baja a ver el teatro y dice... Ah, mi la voz. El problema es que si estaba bien y de repente dice... Che, tengo algo para decir. Me parece... La obra se hizo en varios países de Latinoamérica y siempre lo que sucede es que la gente se siente identificada. En algún momento, con alguno de los dos personajes, decís... Ay, ese soy yo. ¿A quién no le pasó? Ese soy yo. Claro. Se plantean cosas. Se plantean cosas que me imagino que nos deben haber pasado a todos alguna vez en una pareja. Dilemas, ¿no? Cuestiones, problemas. Y también plantea cosas que son interesantes de pensar, como esto del amor para toda la vida, la importancia del sexo en la pareja. Todas cosas que nos pasan a todos, ¿no? Claro. ¿Cómo es Malú? Si tenés que describirla. ¿Cómo es Malú? Bueno, Malú yo creo que tiene momentos que no se los van a olvidar. A mí me gusta decir que es una zarpada porque es así y es una mujer que no tiene miedo de decir todo lo que le pasa. Llegó a una instancia en la que dice, bueno, listo, sin filtro, basta, ya está. Ahora te voy a decir todo lo que tengo para decirte, que son cosas que uno por ahí en la pareja se las va guardando porque dice, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hasta que pase, pasa todo. ¿Y Nico? Y Nico es un hombre que ha sido criado en otra, bueno, es un chico de 40 años y de alguna manera tiene características medio machistas que nos pasan, nos han pasado a todos porque fuimos criados con determinadas tendencias y formas y empieza a adaptarse de alguna manera y a chocarse con todo esto nuevo que está sucediendo, que nos sucede como sociedad, ¿no? Sí, sí, lo que está bien visto y lo que no. Lo que está bien visto, lo que no, el deconstruirse, el machismo, entonces está surfeando, lo acaban de dejar, está muy dolido y le toca deconstruirse de alguna manera y aprender cosas que para él estaban, eran así, estaban arraigadas. ¿Malu y Nico ya se conocían previamente ya o no? Sí, claro, claro, claro. Vienen de una larga historia de amor, eran marido y mujer. Claro, pero en este caso, en la vida real. Hemos trabajado juntos un montón, hicimos dos, tres pelis, tres. Tres películas, sí. Tres películas juntos, siempre nos toca ser pareja, así que medio que son parejas diferentes, pero sí, hemos trabajado. ¿Pero el mismo género del tema? No, venimos de hacer una película ahora, Bloody Mary. Bloody Mary. Hicimos otra un poco más fuerte que se llama Los Olvidados. En cada una las parejas tienen como distintos colores, algunas son más, ¿cómo decirlo? Sí, en una yo hago de un rockero y ella es una especie de asesina, es una película de terror. Hemos hecho diferentes géneros, pero sí nos ha tocado trabajar juntos, así que tenemos mucha confianza, somos amigos, nos queremos y nos sentimos cómodos, que es fundamental, sobre todo cuando tenés que encarar personajes que uno tiene que exponerse. Es un lugar a veces romántico o sexual, porque nos ha tocado hacer escenas un poco más fuertes en otros proyectos, entonces es un placer la hora con la compañera. Y esta hora la han presentado en otros países y ¿cómo ha sido la reacción del público? Bueno, sobre todo esto de que se identifican es lo más loco. Después se ríen y también hay como una cosa de, ¿viste cuando sentís esa risa incómoda porque se identifican con lo que va pasando y dicen, ¡ay, ese soy yo! De hecho, ayer, por ejemplo, hicimos un ensayo con algo de público y quienes estaban ahí nos dijeron, no, es que es la vida misma, tal cual. Y eso que tiene momentos muy arriba, en donde dirías, bueno, ¡esperá, en qué momento pasa esto! Y parece que sí, que sí pasa. La obra transita por momentos de comedia y también por momentos que creo que a todos nos van a tocar, de alguna manera, ¿no? O sea, un poco más drama. Un poco de drama, me parece que a todos nos van a tocar. Y si cada tanto te trae y te dice, vení, vení. Y claro, porque el amor es un poco eso también, ¿no? Está lleno de todo. Montaña y arroja. Claro, entonces me parece que logra llevarnos un poquito a ese universo. Sí, si no sería muy aburrido. Sí, sí, tal cual. Sí, y a un universo de plantear parejas actuales, como de cuáles son estas problemáticas con una pareja que viene hace muchos años y tiene este sistema con el que nos criamos, por lo menos nosotros que estamos en esas edades, y las parejas que vienen ahora que son muchísimo más avanzadas, por decirlo así. Son otros códigos, más libres, ¿no? Claro. Y no se cuestionan tanto, ¿no? Son más evolucionadas y de repente esta cosa del celo y el permitirse ser o la exposición, la relación con la sexualidad es mucho más abierta. Entonces, mi personaje Niko en particular sufre mucho eso, porque era un tipo netamente machista, cuadrado, machista y conservador. Claro. Con lo cual la evolución, después de haberse separado del personaje de Maggie, lo encuentra, le choca muchísimo, ¿no? Pero es como, ¿en qué se transfiere? Así no era. Claro. Y esto no, ¿cómo pensás así ahora, no? Claro, claro. Entonces, bueno, es como, me parece de alguna manera nos pasa a todos como sociedad eso, y es interesante porque plantea una cosa más profunda, no solamente. Y la celebración es que, ¿de cuánto tiempo es que...? Sale para el culo, perdón. No, no, pero sale mal la celebración. Claro. No llega a ser una celebración. Ah, pero digo, la situación la presentan, ¿en cuánto hace que está separada? ¿Están celebrando que el año de separación? En realidad no, fueron a firmar el divorcio ese día y se fueron a comer. Ah, claro, es un montón. Pero no es que salga bien, es un montón. Están separados como hace un año. Están separados hace un año. O sea, claro, la chance de que salga bien es, nada, ninguna, pero como bien hombre, bueno, pero también capaz que salga intenta. Y poco pensable, intenta. El tipo intenta. Tengo una experiencia con un amigo. ¿Querés compartirlo ahora? ¿Lo voy a nombrar? Por favor, compartila. Doctor Marcelo Dabrini. ¿Cómo le dice el nombre? Ay, dijo el nombre todo. Jugamos al Bifútbol a los 10 años. Esto es para vos. ¿Cómo se llama? ¿Con otro amigo? ¿Marcelo? Para Marcelo. Para Marcelo. Para vos. Tenés que venir a su chilo. Que venga a su chilo, Marcelo. Escuchá, maravilloso, porque esto es maravilloso. Amigos jugamos al Bifútbol a los 10 años. Con otro fuimos los testigos del casamiento. No. Y también los del divorcio. Ah, bueno. Y ese mismo día que se fueron a divorciar y nosotros no tuvimos que entrar a mentir, porque sabemos que no mentir. Y fueron juntos y hasta el día de hoy siguen juntos. Bravo. Más que la vida real. Olvida. Tienen que venir a su chilo. Estás enlalando a alguien también, ¿eh? ¿Vos también te vas a lo mismo? ¿Te fuiste? No, bonito. Viste, será real esta obra. No entiendo ese momento que estás firmando el divorcio y te mirás para contar y decís, no, no hagamos esto, chicos. Va una vuelta más. Tío, lo firmás y decís, tengo dudas. ¿Vas a pasar a eso con Malú y con Nico? Bueno, no podemos spoiler. Por momentos pasa. Y se come sushi. Se come sushi muy rico. Se toma un vino exquisito. Así que, picantel. Ya. Ya está agotado. El 25 de mayo ya está agotado. Está agotado este jueves, pero ya están a la venta los jueves que vienen. Así que todos los jueves nos tendrán por acá, por Montevideo. Muy bien, hasta el 29 de junio. Hasta el 29 de junio. Y que van a venir en Magnolio Sala a las 9 de la noche, 21 horas. Y tenemos función también en Punta del Este. ¿Dónde? El 9. El 9. Es verdad. El 9 de Punta del Este, quien quiera venir a vernos. ¿En dónde? En Standby. En Standby de Punta del Este. Ahí está. En Standby de Punta del Este. Es un planazo. Uy, qué lindas canciones. Andrés Calamaro, Fito Pais. Ah, claro. Porque además tenemos un compañero que es uruguayo, porque es un elenco binacional, que es como el mozo que presencia toda esta cuestión, que canta hermoso. Andy, le mandamos un beso, que nos está mirando en este momento. Le mandamos un beso. Es muy talentoso. Es muy talentoso. Y va a cantar unas canciones de esas que conocemos todos. En estos momentos en que vos vas a estar así en la silla, que no vas a saber qué hacer, podés cantar un poquito con él y, bueno, suavizamos la cuestión. Y la vamos a escuchar cantar un poquito a Magui. Sí, sí, también. Que es toda una revolución. Que es toda una revolución. No venlas eso. Bueno, las entradas entonces en Ticantel. Así es. Sí, por favor. Así es. Tienen que venir. Es un planazo. Mis amigas ya todas sacaron el pasaje en el barco. Bueno, obviamente porque lo quieren venir a ver a él, pero ese es un detalle. Pero todas vienen por el planazo de venir a comer y nada. Y después yo voy a salir, no sé. Me tienen que tirar la data de... Acá tenemos unos cuantos salidores. Por favor. Acá tenemos unos cuantos salidores, Diego. Necesitamos salir a... Un planazo. Tirale un planazo. Claro. Un planazo. ¿Cuánto dura la obra? Empieza 21 a... Una hora quince, más o menos. Una hora quince. Una hora quince. Bien, o sea que a las diez y media ya están prontos para salir. Ya comiste. Perfecto. Tomaste un vino, me tenés que tirar la data. Perfecto. Vamos a tirar data. Ahí está. Vamos a tirar data. Bueno, May, muchísimas gracias. Nos vemos con nuestros aplausos. Los esperamos. Gracias. Bueno, el plan para la noche ya lo saben, pero el plan para...